¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del video. Estamos jugando hoy... ...Plantas contra Zombies. A ver, ¿a dónde le hago clic? ¿A dónde estás raíz? ¡Hola, Wailer! ¡Hola! Estamos a crear una cosa del almanaque... ...en los Zombies. Y este zombie playero no he encontrado. Entonces de las plantas... ...era esto. Pueden encontrarse los Ninofres, plantas no acuáticas. Es especial, plantas no acuáticas sobre ellas, plantar en agua. Ninofar nunca se queja, Ninofar no quiere saber nada de lo que pasa. A Ninofar solo le ponen plantas encima sin rechistar. Esconderá opiniones inquietantes o secretos perturbadores. Nadie lo sabe, Ninofar no habla. Precio 25. Recarga rápida. ¿Estamos ya en el modo aventura? ¡Ole! Estamos ya en el modo aventura y ahora tenemos piscina en la parte del otro patio. Parece que los zombies desisten de atacarte por el frente. Esto es justo y básico, el patio trasero. Loco de ahí, a ver, ¿qué me quieres decir? Se dirigen al jardín trasero. Al patio trasero. Y encima no puedes usar las setas. Porque duermen de día. Pero, ¿qué ven mis ojos? Pues, van a ver lo que tengo. Aquí está el zombie con pata. El zombie playero. El zombie con pata, digamos. El zombie con pato. Ahora sí tengo que usar el girasol. Tengo que usar el Ninofar. Tengo que usar el guisante. Todos están deshabilitados, mira. Toda la segunda fila está deshabilitada. Tengo que usar los, ¿qué se llama? Los guisantes. La repetidora. La planta cardimada. Y la papita. No me queda más. Aquí voy. Y plantación. Una. Me estaba acordando. Las setas doradas están. Solo de una forma. Ligeramente lápida. Vamos a decir que. Quedan de una forma lenta, pero. Pero sí. Antes de que venga el Ninofar. Quiero plantar uno de estos si quiera. Vamos a ver, por favor. Eso. A ver, así. Me coloco esto. Aquí. Aquí. Al ataque. Ay, aquí tengo dos espacios. Vamos. Dale con el guisante. Atácalo. Aquí. Ay, qué bien. Su daño de ataque es más amplio, ¿no? Eso sí. Ya lo planté en el agua. Ahí está. Vamos a sacarle la cabeza. Eso. Dame, 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 dame. Por favor. Eso, gracias. Toma. Necesito sol. Sol. Vitamina D. Al ataque. Ay. Vamos la cabeza. Eso. Va a tener que recurrir a esto. Sí, pues es que no. No me queda la otra. Hijo de tu madre. Rápido, rápido. Alguien, alguien, alguien. Alguien, alguien, alguien. Vamos. Atácalo, atácalo. Atácalo. Oh, maldición. Creo que ya se fue esta planta. Mira. Ay, caray. Me ha sido una buena planta. A la próxima colocaré un. El este. Ey. Uno. Dos. Caramba, vienen dos. Hijo de tu madre. No me la quitas para tener que ser. Sí. Quítale, quítale, quítale la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, quisientes. Eso, gemelos. Oh, bueno. Vamos, vamos, vamos. Cómelo, 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 cómelo. Eso. Vamos. Por el agua. Haz de cuenta que. Van a venir más. Ojo. 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 Se intensifica la música. Eso solo puede significar dos cosas. Ay, caramba, que era mucho. Toma. Come eso. Come patatas. Puedo colocar uno aquí, no? No, no. La papita. Oh, maldición. Aquí está bien feo. No, no. Ah. Así me fue lo que he tomado. Toma, toma. Come, come, papa. ¿Te gusta la papa? Todo les te gusta. Wow. Vaya que tenían hambre. Tienen hambre, mis hermanos, tienen hambre. ¿Qué voy a hacer? Ay, mi papa. Ya se obtiene el patito Ay, caramba Ay, con qué rico, eh Delicioso Aquí vamos, tenemos carta novedad Tenemos correo Lo tenemos Tienes una nueva planta Semillas Blum and Doom 50 cuesta esta cosa Se llama Apisona Flor Parece un ajo No, parece una ¿Qué se llama esta cosa? Así con puntita De esta forma Aplasta zombies, literal No me acuerdo Pero a ver, vamos a jugar un nivel más Patio de Wailer Aquí estamos El patio trasero Aquí está, toma esto Esto sí o sí El lanzaguisantes Vamos a probar este La pisona La pisona flor El de hielo me sirve La papita La carnívora Aquí tendría que elegir Che Esto no es a carnívora Así que no me voy a sacar Tendría que elegir entre la Patata Pum O la planta zombie Carriñora Carriñora Vibra Voy a probar esta Aquí vamos mis hermanos 25 Vamos por favor Denme Denme sol Quiero sol Ay caramba Te dejo aquí Aquí ya Come 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 todo lo que quieras Dame 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 Un sol Un sol Solo 21 Gracias Toma Acábalo Se está comiendo La no es como si nada La papita Aquí Oh ya son Dos Bueno uno ya cayó A colocar más 50 25 ¿Sabes qué es lo que Ay caramba Ya se fue ¿Sabes qué es lo que Necesito crear? Necesito Se la come lona A ver si voy a colocar Uno más Aquí sería Voy a probar esto A ver qué tal Genial A ver aquí Esta 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 Vamos Siguen Atacando 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 Escupan Les Escupan Les Todo lo que Tengan Eso Al ataque Aquí se está Vanzando Este perro Aquí iría ¿No? Ya Aquí Que se lo Como Eso Eso Lo hiciste Oh Minijuegos disponibles Juega desde el mundo principal Uno de los juegos disponibles ¿Cuál será? Aquí voy a colocar esto Un minijuego Genial Genial Eso es Interesante Cómelo por favor Cómelo 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 Aquí Aquí Necesito Necesito Un guisante Eso Vamos Vamos Eso Gracias Aquí Ay caramba Vamos Necesito Sol Qué bien Me han hecho caso Un euro En el agua ¿Qué necesitaría? Defensas de este tipo ¿No? Yo pienso que sí A ver Quiero sacar los de hielo Aunque sea uno A ver Aquí Es que cuesta Cargo A ver Vamos Por favor Denme Hielo Ataque mis hermanos Ahí tiene su zapapita Se lo va a comer Aquí No me pasa nada Un euro Crunch Comida Aquí Aquí Me lo cuesta Eso es Falta el acelto Final Falta el acelto Final Aquí ¿Sabes qué necesito? Necesito Los de hielo Aquí Arriba Vamos Cabeza de balde Quítate Joder Es bastante fuerte Aquí Me faltan Dos más Aquí Se acerca La gran oleada Vamos 100 Me faltan 75 Ahora 50 A ver No me faltan Nada Gracias Ahí Tiene El caráter rajado Aquí En su cabeza Una grieta Luchen Mis hermanos Luchen Mis plantas Se lo comió Ah sí Estos faltan Pues aquí Al medio Esto Uno más Que se regenere Toma Uy Aquí Me va a faltar Uno de estos Tendría que hacer La suicidación Porque Miren más Una papita Aquí Valdar Aquí La gran final Se acerca Mis hermanos La gran final Se acerca Ataquen Con todo Y hasta aquí El video de hoy Mis hermanos Llega la gran final Y Llega el final Del video También Las carnivo Carnivo Plantas Son geniales ¿No? Vamos A ver Este hermano Las carnivo Plantas Se aproxima La gran horda De zombies ¿Están listos Mis hermanos? No Si Están listos 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 Ay no Yo creo que Estos se van a licitar Toma Caramba Ataquen Tres plantas Tres plantas Hasta que no Ataquen Con todo Son los últimos Tres Bueno El último Que queda Por la victoria Por la naturaleza Uy 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 Esta cosa Se parece Uno de estos Pero por tres Hasta que el video De hoy Mis hermanos Suscríbanse Activen la campanita Dejen su oración Su comentario Compartan con sus amigos Compartan con todo el mundo Si pueden Sean buenas personas Tomen agua Nos vemos en el próximo video Vamos a ver Que es esto Y Ahí Debe ser la evolución Seguramente Ahí veremos Tienes una nueva planta Semillas Bloom and doom Tenemos correo Me dice Tripitidora Así es Literal Tripitidora Pucha El coste Es 325 Disparta guisantes En tres líneas Porque son triples Uff La siguiente Se los prometo El nivel 3 de 3 Ahí nos quedamos Pum Sas Ole Ahí quedamos Cuídense amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós